He decidido dejarte porque tú no eres para mí Tu ausencia me rodea como cuerda a la garganta Fuiste de mi lado despreciando mi amor He decidido dejarte porque tú no eres para mí Hoy me alejo de tu lado, no quiero sufrir más por ti Mujer, tú a mí me ilusionaste con tu belleza y tu cano Quise entregarte mi cariño y eso a ti no te importó Quise entregarte el corazón y eso a ti no te gustó Por cada desplante que me hacías lastimas de mi corazón Y una vez más, desde Chura y Records De Ecuador, para el mundo entero Quiero arrancarme el corazón Quiero acabar con mi dolor En una copa de licor Y así sacarte de mi mente Porque tú no eres para mí Porque tú no eres para mí Quise entregarte mi cariño y eso a ti no te importó Quise entregarte el corazón Y eso a ti no te gustó Por cada desplante que me hacías lastimas de mi corazón Yo soñaba con tenerte a mi lado, pero tú me engañaste Lástimas de mi corazón Lástimas de mi alma y mi corazón Solo quería que a mi lado llegue un amor bueno que me sepa amar Pero no fue así, solo fue una mentira Nyo seca От好吧 Nyo, saludo, a mi amor bueno que me hacía Y tú ya con agua, chungugutawa no chingí He decidido dejarte porque tú no eres para mí